Ellos son Yolanda García Serrano, Manuel Gómez Pereira, Juan Luis Iborra y Joaquín Oristrel. Y para entregar el premio, quiero invitar al escenario a nuestro ministro de Cultura, don José Manuel Rodríguez Uribes. ¡Gracias! A uno de los hombres. Yo traigo esto no por nada, sino porque, como voy a hablar en nombre de los cuatro, para que no se me olvide. Premio de honor por las comedias que hicimos en los 90. Nos lo hemos tenido que decir así varias veces en voz alta para creérnoslo.